Ay, parece que no son video distante Y vamos para la playa Y lo quemamos Y lo quemamos Ay, otro día No puedo subir la joda tienda Me cago en todo Ay, salí de casa Si me como este cruey A ver el toque A ver el toque La bruja surfea Volvió la tienda A pesar de no ver nubes en el cielo Hay una oscuridad Embelleciendo la playa Solo una bruja puede controlar El subciclo Que carajo Que carajo He recibido un regalo de J.J.K.R. Marca Hermaster Gracias, gracias por el regalo Pero WTF ¿Qué me habrá dado, eh? Entro a Fortnite hablando estúpidamente Que bueno que la play Graba solo esto Aunque siempre lo graba solo Pero nunca es que si lo grabo Pero bueno ¿Qué me habrá dado? Y primero que me regalas cosas ¿Por qué rey me regaló algo? ¿Qué me habrá regalado, eh? WTF ¿Qué me habrá regalado en el juego? Vamos a ver qué me regaló No jodas Me regaló la skin de chica WTF Me regaló la skin de chica WTF No te la foto, eh? Me regaló la skin de chica Un tipo ahí que lo conocí en Twitter Me regaló la skin de 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 Twitter Que sneba a mujer Me regaló la skin de Twitter Infinid combinación la mía esto lo voy a subir a youtube así que cállate estrellas de chica no me acabo de darle skin winero y es la primera vez que me dan algo bien caro porque casi siempre lo que me regalan a veces lo más caro que yo puedo regalarme algo de 800 pavos y bueno si algo de 800 pavos pero a veces casi siempre son cosas 800 pavos 200 así que chú vete a verla a peso no me regalo la esquina no fue el lote verdad vengan como que dije tú bueno si me costaría poco ahora el pico en el lote para no darte lo que no te imagino puede ser mi hermano bien ridículo esto va a ir en el vídeo a mí me importa yo soy muy original y orgánico aquí no en la edición pero winardo me dio el skin muy bueno el lote ya que el lote me costaba 1500 y y me damos en el pico gratis ya que el ninja pues gracias ninja que me había dado un regalo obviamente van a ver regalos de ninja antes de este obviamente voy a siempre subo vídeos de estos regalos así que gracias a este jk remaster o más poder regalarme aquí no sé cómo pronuncié pero gracias gracias gracias